niña tengo unas ganas de ir para la playa y vamos para la playa vamos para la playa que va bueno y dice que ya empezó todo que el mar porque el verano no mija yo para playa no voy no no mía a mí no me gusta llevar son mira cómo te estás pelando horrible mira la piel no no mamá que horrible nada pues por dios buscate una buena crema para que te eche feo eso es con esa franelilla enseñando eso me cayó frutero pues pónico ahí mira cómo estoy pelando de verdad que locura diciendo que no no mi amor eso no me pasa a mí a llamarle victoria la abuela que tú tienes que no vaya pero dígale a su mamá que le ponga bastante crema para que no le pase lo que le pasó gracias